Hola amigos, estamos en el canal, hoy vamos a jugar a Tienegui con el buen, ya, por esa vez, porque el Bruno no piensa en el, bueno, a ver, quien quiere que albine, el, al tocino, al pelotocino, ya, y de ahí a la cucaracha, ya, esto, al tocino, no es el Roblox, ¿Tiene pelo? Sí, ¿Tu personaje sale de una serie japonesa? No, ¿Tu personaje lleva zapatos? Sí, ¿Tu personaje lucha contra el mal? No, ¿Tu personaje es salvador? No, ¿Tu personaje sale de una serie de televisión? No, ¿Tu personaje es de un videojuego? Sí, ¿Tu personaje aparece en una serie de disparos? No, ¿Tu personaje es de Minecraft? No, ¿Tu personaje usa sombrero o gorra? No, no, ¿Tu personaje es hombre adulto? Sí, pero como es de Lego, ¿Tu personaje hace combates? No, ¿Tu personaje es real? No, ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? No, no, ¿Tu personaje juega Roblox? Sí, ¿Tu personaje tiene pelo de tocino? No, yo lo adivino, ¿verdad? Sí, ¿Tu personaje tiene pelo de tocino? No, yo lo adivino, ¿Tu personaje tiene pelo de tocino? No, yo lo adivino, ¿政ende por...? Bueno, yo lo adivino, ¿Tú Paulo? No, yo lo adivino, ¿ pulley? Allí, ¿ burada? ¡Gracias! ¡Espiése a aprender un idioma! ¡Gracias! ¡Espiall! ¡Es Time, Word y спокой! ¡Gracias! ¡Sí, como está! ¡No,46! ¡No, hun! ¡Fin 300! ¡Espioy! ¡Ispieta! ¡Mi carata! ¡Si, áno! ¡Si천! ¡Si, áno! Duolingo, la app de idiomas número 1 del mundo. Prueba las divertidas lecciones. Son tan fáciles como decir 1, 2, 3. Duolingo está diseñando. Ya. Voy a saber. ¿Tu personaje utiliza ropa? ¿Qué utiliza ropa? ¿Tu personaje es mujer? Sí. ¿Tu personaje es real? No. No. ¿Tu personaje sale en un videojuego? Sí. ¿Tu personaje usa armas? No. ¿Tu personaje tiene algo que ver con Nintendo? No. ¿Tu personaje aparece? No. ¿Tu personaje es? ¿Tu personaje? ¿Tu personaje es así? ¿Tu personaje es un mujer? No. ¿Es un gato? Sí. ¿Tu personaje es un gato? Sí. ¿Tu personaje es un gato? No. ¿El personaje sale en un videojuego de la guerra? No. ¿El personaje es de la saga de Star Wars? No. ¿El personaje está relacionado con un Delta? No. ¿El personaje tiene poderes? No. ¿El personaje tiene un humano? No. Creo que no porque... ¿El personaje tiene antenas? ¿El personaje tiene bola? No. ¿El personaje tiene bola? No. ¿El personaje tiene antenas? No. ¿El personaje tiene bola de guitar? No.